hola fantasers otra vez aquí cuánto tiempo sin subir los vídeos me siento me siento muy mal la verdad pero es que no sé estoy un poco desmotiva y ya no tengo muchas ganas de ponerme a grabar muchas veces o luego grabó como se va a dar el caso en este vídeo de que grabé el bullet journal de año nuevo y de enero pero me dio pereza ponerme a editar y si no era que estaba con migraña si no era una cosa era otra y al final he decidido subiroslo más vale tarde que nunca había hoy qué 17 de enero pero bueno no pasa nada más vale tarde como que nunca como he dicho antes así que nada os dejo con él inicio del bullet journal de este año 2021 que esperemos que vaya un poquito mejor solo un poquito con que no haya otra pandemia yo me conformo ni que nos invadan los zombies o los alienígenas nada de eso así que inicio de bullet journal de 2021 y enero o lo voy a juntar todo en un vídeo espero que no quede muy largo y nos vemos al final un besazo en el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No he querido poner todos los objetivos que quiero del año, ni los libros para no desvelar mucho sobre mi vida privada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni esperando un próximo video con el canal tan abandonado como lo estoy teniendo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, que lo disfrutéis y ya sabéis, suscribíos a mis redes sociales, aquí a YouTube y darle a me gusta. Chao. Mua. 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 Mua.